El sur argentino es todo el sector regional patagónico, conformado por las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, el resto de las demás islas, Sandwich, etcétera, y también la Antártida Argentina. Un sitio muy vasto para estar tratando todos los misterios que tiene en un solo video. Es por eso que esta es la primera entrega, la segunda dependerá de ustedes. Así que te pido que tomes asiento, te pongas cómoda o cómodo, y me acompañes a develar de a poco los grandes enigmas que tienen estos lugares. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido un pulgar arriba, compartas el video, te suscribas al canal porque así me ayudas mucho. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Cinco misterios del sur argentino En la laguna de Epuyén, Chubut, se denuncia desde el año 1922 avistamientos sobre la presunta existencia de un plesosaurio. Aunque en el lugar es poco más grande que un estanque, un norteamericano buscador de oro y cazador de nutrias llamado Martin Shetfield escribió en esa época, hace muchos años atrás, al director del zoológico de Buenos Aires describiendo un extraño suceso. Había avistado un animal descomunal con una cabeza de cisne y cuerpo de cocodrilo, en la que, entre comillas, la laguna donde tengo establecido mi puesto de cazador. Ahora bien, en la descripción de este video te dejaré un link directo para que veas a detalle la historia contada por esta persona. Seguramente te va a dejar con la boca abierta. El 3 de julio de 1965, en la base de la Armada Argentina, un grupo constituido por 17 personas, fueron testigos del avistamiento de un extraño objeto luminoso en el cielo. Este acontecimiento marcó el inicio de la investigación del fenómeno ovni en nuestro país. Según relatos, esto se da en la base de excepción Antártida Argentina, en la cual dicha zona y sus alrededores, si tuviera que hacer un top sobre esto, me sobraría material. Y también te dejo un link para que veas alguno de los casos por tu cuenta. Pero antes de terminar este punto, ¿qué observaron los testigos? Se trata de una luz con apariencia sólida, de forma circular, cuyo perímetro lucía borroso. Su parte central ofrecía tintes rojizos, mientras que los bordes presentaban colores que variaban entre amarillo, verde, anaranjado, azul y blanco. No emitía sonido alguno y la altura del vuelo estimaba entre los 15 y 20 kilómetros. Aproximadamente tenía 75 a 90 metros de diámetro. Y no solamente fue la visual de estas personas, sino también fue del servicio meteorológico argentino, en donde en sus radares también detectaron una anomalía con similares descripciones. Creer o no, eso ya lo dejo para vos. Es una supuesta criatura acuática desconocida que, según la creencia popular, habita en las aguas del lago Nahuel Huapi, distinto del punto anterior que tratamos. El origen de la leyenda se remonta a los relatos de los indígenas previo a la conquista. Su primer reporte de su avistamiento fue en el año 1910 y siendo el último reporte respectivamente, al momento de esta publicación al menos, fue en el año 2016. Aunque su existencia nunca ha sido confirmada, a pesar de las búsquedas sistemáticas realizadas y la aparición ocasional de fotografías y vídeos de dudoso origen o fuente publicadas en medios de comunicación regionales, la leyenda es muy conocida en el país y es una referencia en libros y artículos clásicos sobre la criptozoología. De hecho, me atrevo a decir que Nahuelito es la leyenda popular del sur más conocida. El 23 de septiembre de 1978, Carlos Acevedo Ramírez y Miguel Ángel Moya circulaban a bordo de su automóvil Citroën GC 1220 participando de una importante competencia automovilística. Hasta ahí, nada de otro mundo, ¿no? La cosa se puso jodida cuando aproximadamente a las 3 de la mañana habían dejado atrás el cruce de la ruta 3 con el camino vecinal que conduce al pueblo de Cardenal Cagliero y se encontraban a la altura del Salitral, del Algarrobo y de la Salina de Pedro, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad del Carmen de Patagón. Carlos Acevedo se encontraba al volante del Citroën, cuando de pronto observa una potentísima luminosidad que se reflejaba en el espejo retrovisor del automóvil. En dirección a Bahía Blanca, Acevedo confiesa lo siguiente, nos vimos suspendidos en el aire a unos cuantos metros del suelo, envueltos en una intensa luz, declaraba. En ese momento, ambos protagonistas experimentaron una rara y extraña sensación que no pudieron precisar, salvo que ese tiempo, en el cual se sintieron suspendidos, les pareció, entre comillas, una eternidad. Se investiga hasta el día de hoy como un secuestro extraterrestre real. En la descripción de este vídeo te dejo un link directo muy bien detallado sobre este caso. El lago Marí Menuco es un ensamble artificial localizado en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, en la que descansa un particular y misterioso monumento u escultura de origen desconocido. Esta escultura, vamos a llamarlo así, está sumergida y mira hacia el oeste, tiene dos metros de largo, lo que no se sabe es cómo llegó hasta ahí. Para llegar a ese lugar es muy difícil y la cabeza tiene 80 centímetros de diámetro, lo cual es muy pesado, dado que está hecho de piedra. La revista especializada Abismo Sur publicó en el año 2009 una nota en donde dicen, entre comillas, una cabeza tallada se haya sumergida a casi 5 metros de profundidad que varía luego del acuerdo de la cota del ensamble del lago. Posee unos rangos fisonómicos muy marcados, pómulos muy salientes. A pocos kilómetros del lago existe un cementerio indígena precolombino, tiene más de 600 años y fue descubierto en el año 1988. Las tumbas permanecen intactas y se cree que los restos corresponden a la etnia Tehuelche, que habitó en toda la Patagonia. Muy cerca también existe un museo, único en su tipo en la Patagonia. ¿Tendrá algo que ver con esta cabeza? No lo sé, déjame tu parecer en la caja de comentarios. Si de algo estoy seguro con este vídeo es que ni siquiera rascamos un poco la superficie de todos los misterios que se puede encontrar en el sur argentino y ni que hablar el resto del país. Y bien, mis plebeyos hermosos, hermosas, muchas gracias por llegar hasta esta distancia del vídeo. Si te gustó, ya sabes, compartirlo, suscribirte y todas las cosas que ya sabes. El objetivo de este vídeo es que sea bastante visto, así podría hacer la segunda parte sin ningún tipo de problema. Si es la primera vez que estás viendo mis vídeos, pégate una vuelta por el canal que seguramente algo más te va a gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy, un canal muy random en donde podemos tratar un poco del terror, humor, vlogs, un poco de rock y algo más. Me despido, muchas gracias y nos veremos en siguientes vídeos. Bye.